Virgo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Empezamos tu lectura con las cartas del pasado, con la primera carta que salió que es el sol invertido, lo que sugiere que recientemente han habido unos obstáculos o problemas que te impidieron avanzar o tener éxito en ciertas áreas de tu vida. Es posible que hayas sentido alguna falta de energía y vitalidad. La segunda carta que nos salió es el carro invertido, lo que sugiere que puede haber experimentado una pérdida de control y dirección en su vida. Esto puede ser a vidos estresante y puede haber tenido problemas para avanzar. La tercera carta que salió es el diablo, lo que indica que puede haber estado luchando con tentaciones o vicios que te impidieron avanzar. En el presente, la primera carta que nos salió es el ermitaño invertido, lo que sugiere que puede estar luchando con una sensación de soledad o aislamiento en este momento. Es posible que te sientas desconectado de los demás y que tengas dificultades para encontrar tu camino. La segunda carta que nos salió es la emperatriz, lo que sugiere que este es un momento de abundancia y crecimiento. Es un buen momento para enfocarse en la creatividad y la expresión artística. La tercera carta que nos salió es el colgado, lo que sugiere que puedas estar lidiando con una situación en la que te sientas atrapado e impotente. Puede ser necesario dejar ir al control y encontrar una nueva perspectiva. En el futuro, la primera carta que nos salió es la templanza, lo que sugiere que va a haber un equilibrio y armonía en tu vida en el futuro. Es posible que te encuentres en un punto medio y una forma de encontrar la paz en tu vida. La segunda carta que nos salió es el mundo, lo que sugiere que va a haber un gran éxito y logro en el futuro. Se te van a presentar muchas oportunidades y vas a poder elegir el camino que deseas seguir. La tercera carta que nos salió es la estrella, lo que sugiere que habrá esperanza y un nuevo comienzo. Vas a poder encontrar la claridad y la dirección que estás buscando. En general, esta lectura sugiere que han habido algunos obstáculos y luchas en tu pasado que te han impedido avanzar, pero que hay una cantidad de potencial y crecimiento en el futuro. Puede ser necesario dejar ir al control y encontrar una nueva perspectiva en tu vida para poder lograr el éxito y la felicidad que buscas. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas. Gracias.